En Chukisaca continúa activo el plan candado, denominado Operación Esperanza. El Ejército y la Policía controlan puntos fronterizos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Potosí. Este plan fue creado para restringir el ingreso libre de las personas que puedan ser portadores de COVID. Según evaluación del comandante de la región militar en Chukisaca, Fernando Yáñez, desde su implementación se detuvieron a más de 400 personas y más de 200 vehículos que intentaban ingresar a territorio chukisaqueño sin autorización. El plan candado contribuyente al plan Esperanza realmente es un éxito por el sentido de que ustedes mismos tienen los resultados actuales del departamento. Tenemos varios puntos fronterizos y en este caso está resultando y está siendo realmente restringido el ingreso por todos los puntos fronterizos que demanda o que tiene acceso a nuestro departamento. Más de 400 detenidos, al igual como movilidades, hace dos días atrás tenemos 40 detenidos en Punto Punilla, hace dos días atrás de igual forma ayer como alrededor de 26 detenidos en Puente Santa Rosa, así que los resultados son favorables. Gracias. 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 Gracias.